Y bueno... Yo no sabía que tocaba tan bien el piano. Sí, eso... Muy virtuoso. Oye, antes me hablabas de que... de que tu guitarra tiene cicatrices. Sí, como la canción. Como la canción, eso es. Esta tiene una cicatriz enorme aquí, otra por aquí, y la pala se ha separado una vez. Este es el cinturón de... de mi época, d'un candú, que llevaba siempre unos cinturones así como muy grandes. Gracias por dejármela. Estoy encantado de dejártela. Luego vamos a hacer algo de... Algo juntos. Exacto, de este dueto de guitarras. Me hace mucha ilusión. Primero, que la toques tú, y segundo, que nunca estas dos guitarras, que las quiero un montonazo, han estado juntas a la vez en un escenario sonando. O sea, que estrenamos. Va a ser un bonito momento. Eso sí, tendrá que ir con la correa con mi nombre. Es bueno, la voy a lucir con orgullo. Esta noche, Miquel Erenchun en el plató de Laura Musa y mucha más música también. ¡Feliz! ¡Bien! ¡Feliz! 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 Gracias. Y un saludo para Colombia y a toda Latinoamérica, a este lugar llamado España y a Cataluña, por supuesto. Gracias. 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 Vamos allá pues. Hoy en plató tenemos a esta maravillosa mujer que es un verdadero huracán con una personalidad única y una voz que atraviesa el alma. Con todos vosotros, Lila Daus. Hace diez mil años pasaron seres humanos a un lugar que ahora llamamos América. Sola voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino para burlar la ley, perdida en el corazón de la grande Babilón. Me dicen clandestina por no llevar papel. Para una ciudad del norte, yo me fui a trabajar, mi vida la dejé, entre Tijuana y Babilón. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Sola voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino. Correr es mi destino para burlar la ley, perdida en el corazón de la grande Babilón. Me dicen clandestina, yo soy la quiebra ley. Peruano, clandestino, octureño, clandestino, mexicana, clandestina, marihuana, ilegal. Sola voy con mi pena, sola va mi condena. Correr es mi destino. Para burlar la ley, para burlar la ley, perdida en el corazón de la grande Babilón. Me dicen clandestina, yo soy la quiebra ley. Venezolano, clandestino, colombiano, clandestino, sonorense, clandestino, porterista, ilegal. Chapaneja, clandestino, chapaneja, clandestino, carabuense, salvadoreño, ilegal. Boliviano, clandestino, oaxaqueña, clandestino, ecuatoriano, portuguesa, ilegal. Saludo para Manu Chao. Los centros de detención en Estados Unidos. Bordenza ilegal. Pasadena. We're Slyford Mods. And you are watching La Hora Musa. Musical routes are bands, guitar bands, electronica. Electronica Stuff like Soul to Soul In those days Yeah, good old 90s 90s stuff 90s stuff But we are quite Peculiar people I guess I don't know, individual people aren't we Yeah, sorry question Bit off the cuff personality wise So I think that blends in with it You can't be bragging Cos you said you made a load I'd buy-ups for the coach When he came up the road You're nitty and you said You're knocked out 22 But I knew that wasn't right Cos I was watching you Who wants me Don't talk about it Even after our break Don't talk about it Who wants me Don't talk about it Even after our break Don't talk about it Right the fucking down Right the down They got you in the warehouse With the nail gun And they all went through you Slowly while they're snorting some But even in the glare of hindsight We never touch the real feeling Just the empty discourse Just the empty discourse Yeah, yeah, yeah Who wants me Don't talk about it Even after our break Don't talk about it Who wants me Don't talk about it Even after our break Don't talk about it Right the fucking down Our psyche We never get the real feeling Just the empty discourse Yeah, yeah, yeah We never get the real feeling Just the empty discourse Yeah, yeah, fuck The petrol station meant that you got extra time And the drivers would appreciate the quiet smile The yellow and the red under a sheet of night As I smoked in time with the generator's eyes Who wants me Who wants me Don't talk about it Even after our break Don't talk about it Who wants me Don't talk about it Even after our break Don't talk about it Right the fucking down I'm right, yeah We never get the real feeling Just the empty discourse Gear, gear, gear We never get the real feeling Just the empty discourse Gear, gear Down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 De Laredo, Texas, George Sainz en trombone y acordeola. De Seattle y New York City, Josh Deutsch en trombone. De la Ciudad de México, en Las Caranas, si no en Parilla. De Michoacán, México, en el bajo, Luis Guzmán. De Panamá, Niki Campes. De Chile, el gallo cerca. Se mueve el chocolate, se mueve también el pan. Se mueve la mienta seca, se mueve el chile y también la sal. Se mueve el chocolate, se mueve la cadena. Se mueve el pimienta esclavo, se mueve la molentera. Se mueve la molentera, se mueve la moletera. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Cuentan que en Oaxaca con agua es el chocolate. Mi querida soledad Me va a guisar un malito Por el cielo de Montalval De noche sueño contigo Mi querida soledad Por allá atrás Por el cielo de Montalval Mi querida soledad Por el cielo de Montalval De noche sueño contigo Amolet! Muchas gracias Esa es la misteriosa ¡Lila Bones! ¡Lila Bones! Gracias ¿Vamos a charlar un poquito? Claro que sí Por favor ¡Qué satisfacción! De verdad Aquí tienes tú Gracias Bueno, que estáis encendidos, ¿verdad? ¿Cómo no? Estábamos todo el equipo bailando ahí detrás. Qué bueno, qué gusto me da. Creo que es la mayor alegría poder tener el público que baile, ¿no? Tu música. Es lo mejor que le puede pasar a un músico. Pues, desde luego, lo conseguís. Entonces, antes decíamos que tu último disco se llama Al Chile, que lo tenemos aquí. Así es. Yo sé que tú disfrutas muchísimo en la cocina, es una de tus pasiones. Es una metáfora gastronómica. Sí, y también de pensamiento directo. Cuando hablamos al Chile en México es que queremos que la gente se ande sin rodeos, que nos hablen derecho. Ah, pues, fíjate, me parece perfecto para el disco porque lo escuché y pensé, este es un disco hecho para la gente, para que la gente cante, para que la gente baile y se sienta bien. ¿Era la intención? Bueno, la intención, en realidad, no empezó así. Empezó con la idea de invitar bandas tradicionales. Sabes que en los pueblos hay una tradición de bandas y les llaman las bandas del chile frito a unas bandas que son de la costa del Pacífico, en Guerrero, Oaxaca, el estado de donde yo soy, y que incluyen la raíz afromexicana, que es una raíz importante de esa zona no muy conocida, pero la música la conocemos muy bien. Entonces, fue una buena oportunidad para invitar a algunos músicos de esas regiones. Y a mí me encanta eso porque creo que me duele cuando la gente se divide demasiado y siempre, bueno, vamos pasando en México una experiencia así, ¿no? Mucha división de gente. ¿Dentro del propio país? Sí, dentro del propio país por un cambio de gobierno bastante drástico. Y me duele ver que no hay cariño, ¿no? Eso no me gusta. Entonces, trato de hacer música para reunir a la gente. ¿Y tú hablas mixteco? Un poco, sí, porque mi madre es mixteca, indígena mixteca. Y claro, un poco he cantado en zapoteco desde la niñez porque al ser oaxaqueña es muy natural, es como aquí en España, ¿no? Te cantas una canción en catalán o en una canción, ¿no? En Galicia, claro, ¿no? El idioma de allá. Y creo que igual en Oaxaca, en mi tierra, es natural la canción zapoteca. Y no sé si puedes decirnos algo en mixteco para saber cómo suena. Claro. Puedo decir un pedacito de, bueno, viene una versión de Los Caminos de la Vida en mixteco. Y chicanu y otauyo, tujinina jazuayo, jucuninina, vinateninina. ¡Qué tierno! Muchas gracias. Mi mamá, mi mamá lo tradujo. ¿Sí? Sí. Ella, claro, habla perfecto. Sí, sí, le pedí que hiciera una traducción y lo ha hecho con mucho gusto. Y lloramos las dos, por supuesto, porque la letra de ese tema es un poco triste, ¿no? ¿Qué dice? Dice, un amigo me decía, recompensaré a mis viejos por la crianza que me dieron y no le alcanzó la vida, ¿no? Estas historias que, pues sí, son un poco tristes, pero también que celebran la vida. Claro. De hecho, cuando, me parece que tu trayectoria, o eso pienso yo, a ver si tú me lo confirmas, ha ido, tus letras, por ejemplo, se han ido simplificando, pero casi esencializando, ¿no? Porque escuchando Cariñito, o incluso escuchándote mixteco, has ido hacia una ternura de la lengua hablada. Qué lindo que percibas eso, porque es verdad, hace unos 15 años creo que todavía había enojo, había coraje. Había, sí, como reproche, ¿no? De la historia, de la historia particular, de los grupos indígenas, que es difícil, pero ahora creo que, creo que sí, yo quiero ser más feliz, por lo tanto, quiero también impregnar esa felicidad en el camino donde yo voy. Y además tengo un niño pequeño, tengo, de nueve años, tengo que ser ejemplo para él. Claro que sí. Creo que hace mucho tiempo que estás ayudando y visibilizando los problemas de los pueblos indígenas. ¿Qué te llevó a ello y por qué cosas se lucha? Pues en mi caso, porque mi madre es una mujer indígena que migró a la Ciudad de México, así fue como conoció a mi padre norteamericano, y ella cantaba por necesidades. Ella no quería que yo me dedicara al canto popular, me decía, no, Lila, algún borracho te va a aventar la botella. Su mayor preocupación. Sí, sigue siendo su mayor preocupación. Pero creo que la vi a ella luchar bastante, ella nunca, nunca jamás se ha quejado conmigo de su vida, pero he conocido de su vida a través de otros familiares y lo mucho que luchó para ser respetada como ser humano. A los indígenas hubo una época en la que se les trataba en realidad como si fueran animales, ¿no? Y no se les dejaba caminar por la acera, no se les dejaba, pues, mucho menos votar o tener derechos básicos, ¿no? ¿Cuándo acabó esta situación? Pues mira, la verdad es que en Chiapas aún en los 70s ocurría esto. Entonces hay mucho que hacer todavía y mucho que cantar todavía, pero con una lucha yo siento que he sembrado algunas semillas que ahora están floreciendo, y lo veo en gente joven que está haciendo muchas cosas. Hay nuevas legisladoras ahora en el Congreso en México, abogadas que están peleando por su propia etnia, claro, porque son muchas etnias las de México, 68, 69 en total. Y entonces, pues, cada quien en su lucha, ¿no? La cosa es que vaya para adelante. En realidad, no me extraña que seas antropóloga, porque tu cultura es honda, es muy antigua, tu música también es, o sea, la música mexicana es inabarcable. Claro. Y me preguntaba, ¿qué te empujó esta razón a estudiar antropología? Porque tú eres licenciada en antropología. Sí, la antropología, creo que quería saber más sobre mi raíz, porque había estudiado la ópera y cantaba en alemán y francés e italiano, y decía, bueno, pero qué lindo se oye, me encanta la fecha, o escucho ópera y me encanta, pero hacía falta como el significado de las cosas. Y creo por eso empecé a cantar, digo, a buscar la historia, y a estudiar la historia nuestra, de la mujer, porque ahí me encontré con los textiles de las mujeres que cuentan historias. Ay, por favor, cuéntame eso, porque sé que... Claro, pues es que este traje es del Istmo de Tehuantepec, de la cultura zapoteca, y esto suponemos, los que estudiamos el textil, deriva del manto de Manila, que originalmente se traía a México por las españolas, pero se estilizó y también en algunos casos también lleva diseños que son de tipo geométrico que aluden al dios del rayo, porque ellos en esa cultura y también en la mixteca veneramos el dios del rayo, de la fertilidad. Así que son los dos elementos, ¿no? Y además de que en la cultura zapoteca, pues, me han enseñado esas mujeres a estar orgullosa de mis raíces, y eso yo siento una deuda con ellas para siempre. Ha sido un placer enorme tener que charlar contigo, escucharte. Espero que te vaya muy bien este disco. Muchas gracias. Y en el que viene nos tienes que visitar otra vez. Claro que sí, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos, pues, ahora con Ramiro Cuay al reportaje, y después volvemos a plato con Miquel Erentino. Hasta ahora. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eh, no sé! Hemos venido a las noches del Botánico, en Madrid, al encuentro con Jane Birkin, musa inspiradora del cancionero de Gangsburg. Acompañada de la Orquesta Sinfónica de la Comunidad de Madrid de Mujeres, vamos a hablar con ella. ¡Cete janson! ¡Les feuilles en poca! ¡Te va ped a mon souvenir! Sege wrote songs for me when I was 20. And he went on writing songs until he died. And he didn't let go of me when I left him and saved no more songs for you. To the contrary, he gave me songs to sing that were his particular pain. En esa misma mesa tenemos a un director de cine, a un compositor de canciones, a una de esas figuras que aparecen en las revistas del corazón de todo el mundo con cierta frecuencia. Es Serge Gainsbourg. Buenas noches. Bonsoir. Bonsoir. We wanted to ask if you offered the legacy of Gainsbourg in order to keep it current? It didn't happen that way. I was saying his words without the music, and I went to Canada, and I was explaining that to a journalist friend of mine that usually uses classical music for Jane B, for Lost Song, for Bamboo, for Bardot. So she said to me, why don't you do it with classical music? And I said, well, I didn't think my voice would be strong enough. And she said, well, think about it, because I could give you the Philharmonic of Montreal and the big festival there, which is the Francopholis. So I asked Philippe Le Richemme, my director artistique and Serge Gainsbourg, to choose the songs. I put in a few that were important for me, and we did it. It was supposed to be for two times in Montreal, and it was such a success that we went to Hong Kong through the entire world for the last two years. Y estamos con algunas de las componentes de la Orquesta Sinfónica de Mujeres de la Comunidad de Madrid. ¿Cómo es la experiencia de acompañar a una artista de tal altura? Pues la verdad es que es sorprendente, porque es una persona súper humilde, y que desde el mismo momento de los ensayos se ha mostrado muy agradable con todos los músicos, y eso es algo de agradecer. Sí que tengo que decir de Jane Birkin que aún a pesar de que lleva muchos años en esto, parece la más joven de todas nosotras, y es una artista muy humilde, que creo que es lo que hay que ser a medida que se avanza, porque tenemos que seguir aprendiendo. ¿Qué dirías de la... 1970 Jane Birkin? No, 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 no. 20. Y pensé que ese fue el final. Pero porque hizo eso, y se acercó a un par de 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 un par, que fue mucho más interesante que el primer par de un par de un par de un par. Por supuesto. Entonces, tal vez sea un par de un par de un par de un par, para las personas cuando piensan que la vida es tan triste, y que realmente no piensan qué va a pasar. Tal vez algo va a pasar, que no hubiera sucedido si no hubiera sucedido. Y lo tomes. Jane, es un placer para nosotros, que te viste por nuestra llamada, y nos gustaría agradecer a ti por existir. Gracias. 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 Muchas gracias. ¡Volvemos al plató de Laura Musa con un grande de nuestra música, con el incombustible Mikel Erenchun! Gracias. 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 Libros abiertos de par en par, escupe canciones de fuego, las marionetas en el guiñor repiten los mismos gestos. La canción de guardia en el circo, perfumes en un tocado, bosque deshabitado para los dos. Libros baratos en el descanso, tiempos de revolución, guerra de lazos en el callejón, se enredan los sentimientos. Viento, brama, furia, sentencia, la piel del tambor, las huellas en el horizonte me llevan a ti. Hoy es ayer y mañana es ayer, cruz a la calle y ven a este lado de la frontera. Espérame en la vereda. Entre mis huesos y entre tu piel se esconden mis corazones, uno de planta, dos de papel, el resto estrellas fugaces. Hoy es ayer y mañana es ayer, cruz a la calle y ven a este lado. En la vereda. En la vereda. En la vereda. En la vereda. Déjalo estar entre ayeres y emboscadas Entre el ruido de los días y la ciudad Guerra y paz, cien caricias y un puñal Resiliencia, equilibrio y corazón Soy la llama de papel Las lágrimas de sal, las cartas en la pared Soy la vaga que cruzo La llena el esponjón Y colapso Déjalo estar Somos los niños perdidos En la cueva calavera Peter van Ven a bailar A la luz de las farolas En los bancos de esconchador De un bulevar Soy la llama de papel Las lágrimas de sal, las cartas en la pared Soy la vaga que cruzo La llena el esponjón Y tú la aracón Soy el roce de tu piel Excónimos Sí No me ayudito Jesús En la pez ¡Suscríbete al canal! 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 la idea de tocar la misma música. La gente debería ser un poco, ya sabes, menos tolerante de banalidad. Sí. Vamos a hacer una vieja canción de Duncan Dool del año 87. Se llama En algún lugar. Aplausos 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Pues si el vidrio cruza el fuego Y se ve Imagínate Que se marcha con el viento Mientras grita Que no va a volver Y la tierra aquí Es de otro color El polvo no te deja ver Los hombres ya no Saben si lo son Pero lo quieren ver Las madres que ya no saben llorar Venen a sus hijos para ti La tristeza aquí No te arreglar Cuando la tristeza La tristeza La tristeza La tristeza Gracias Muchas gracias ¡Nicola Nenchun! Fantástico Magnífica banda Que le damos a la sin hueso un rato Vamos a charlar ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¿Esto va? Ahí está Diego, que qué chulada es Te lo llevas, ¿no? Luego Me va a llevar el fliki El fliki y el sofá Y el sofí Para ponerlo en el camerino Es de tamaño portátil Sí, la verdad es que sí Bueno, quizá mejor el puff Que tiene sus ruedecitas ¡Ostras! También tiene mi nombre Sí, sí ¡Oh, qué guapo! Aquí todo No se te pierde nada Esto te lo llevas de gira Me tengo que llevar muchas cosas Parece que se nos va a dar También la cháchara Con las cámaras Que como detrás Que hemos estado todo el día Que si una cosa Que si la otra Es lo que tiene Me alegro mucho de tenerte aquí Estoy encantado Estoy encantado De poder estar En el único programa Que ha puesto por la música Desde hace ya Bueno, esta es la segunda temporada Tengo que decirte Que pasó muchísima envidia En la primera temporada Así que estoy encantado De estar aquí Y la verdad es que es de agradecer Que tengáis un programa así de bonito Nosotros también Muy contentos Oye El último vuelo Del hombre bala Que lo tenemos aquí Ya suena el título A final de trilogía Sí Es curioso Porque cuando Empecé esta trilogía Que efectivamente Es una trilogía No estaba en mis planes Hacer una trilogía Yo empecé Con corazones Grabamos Paco y yo En su casa En el Porto Santa María Un disco Que no tenía Ningún afán De continuidad Me gustó tanto El resultado Que para el siguiente Volví a contar con él Y el hombre Estamos hablando De Paco Loco Para quien no lo sepa Sí, Paco Loco Es un afamado productor Cuando grabé el hombre sin sombra Entonces sí que me di cuenta Que eran dos discos Que tenían muchas cosas en común Los dos Estaban hechos De una manera muy analógica Muy Muy hogareña Muy Orgánica Tocando él y yo Prácticamente todo Y sobre todo Los dos tenían Un denominador común Que era yo Hablaban de mí Estaban escritos por mí Y esto me llevó A planear este tercer disco Ya como un final De trilogía Eso sí Y sé que Paco Hablando de historias Sé que Paco Igual Lo que hacía con tus letras Era prohibirte ciertas cosas Como hablar de trenes Y estaciones ¿Puede ser? Sí, sí Paco tiene Tiene varios detectores Detectores de sonido Cuando Carraspeo Rompo un poco la voz Tac Suena la alarma Cuando canto como No voy a decir Como algún cantante español Suena la alarma Y cuando digo algunas palabras Que no tengo que decir Entonces tiene un montón De botones de alarma Pero bueno Ha conseguido Que no me repita Ha conseguido Sacarme de mi zona de confort Y sobre todo Ha conseguido Que me guste mi voz Que era algo que no me gustaba Sí Nunca te gustó Bueno, sí, claro De joven Me gustaba mucho Pero de repente Un día me desperté Y me di cuenta Que no me gustaba nada Y que tenía que hacer algo distinto Y Paco me ha ayudado A encontrar ese camino No me extraña Que hayas querido repetir Porque son todo Lecciones valiosas Imagino que alguna vez El feedback Ha sido un poco doloroso ¿O siempre ha sido Constructivo para ti? Siempre ha sido constructivo La verdad es que Mi experiencia con Paco Ha tenido A lo mejor Ha habido un momento De tensión Uno Dos En tres grabaciones Ha sido Nunca he disfrutado tanto En un estudio de grabación Como en casa de Paco También Muni Tiene mucho Mucho peso Con lo bien que nos cocina Y nos cuida El dormir en su dormitorio El ver Después de grabar Ver un capítulo De alguna serie En su sofá No sé Esa mano de plástico Ensangrentada Sus bromas Sus braguetas abiertas Todo su mundo Tiene un submundo Paco Loco Que es único Pero hace que te sientas Muy a gusto Y al final Eso repercute en el resultado Y son las letras Porque yo sé que tú No eres Eres músico Desde hace muchísimos años Pero las letras Son algo Que son Que es bueno Algo reciente ¿Te mantiene en vilo? ¿Te mantiene joven Musicalmente hablando? Me cuesta un horror Escribir ¿Te cuesta un horror? Porque He tenido La suerte De contar siempre Con muy grandes letristas Diego Vasallo En la época De Duncan Du Corman En la época En solitario Rafa Berri O otros Y Y claro Al final te acostumbras A trabajar Un poco Como el Tonjon Yo decía la música Y os ponían las palabras Cuando decidí Asumir un poco El peso De De todo esto Se me vino un poco Al mundo encima Fue un pequeño Un pequeño abismo Pero creo que he salido Bien Bien parado En este disco Ya hay dos o tres canciones Que me gustan Las letras Que creo que están ya A la altura De los que te he comentado antes Y sobre todo Que ya me he acostumbrado A trabajar de una manera Que creo que no habría Marcha atrás Que es el construir Ir construyendo las canciones En paralelo Un cacho de melodía Una frase Y las canciones Se crecen juntas Porque yo antes Era capaz de tener Un disco entero Maquetado Y ni una sola palabra Todo la harás Y luego encajar Al final pues queda No queda tan natural Me gusta más trabajar así Claro Bueno vamos a entrar Una toalla Me dicen por Sí porque estoy sudando Eso Porque os voy a decir una cosa Si no hay sudor No es rock and roll Ahora la tiro ¿no? Como Elvis ¿Puedo hacer como Elvis? Sí Venga Vamos a A mí lo que me ha gustado Se la daba a alguien Eres muy fan de Elvis ¿Verdad? Muy muy fan de Elvis ¿La dejo por aquí? Sigue siendo ¿Sigue siendo tan fan de Elvis como siempre? Ahora tengo O sea antes era solo fan de Elvis Ahora tengo dos o tres mitos A los que adorar Alguno de ellos vivo Como Bob Dylan ¿no? Que es el único cantante Que me ha hecho llorar Es la única vez La única persona Que me ha hecho llorar Que no sea algún familiar ¿No? ¿Con qué canción? Si te acuerdas Pues la verdad es que no me acuerdo cuál fue Pero fue aparecer en el escenario Fue la primera vez que le vi En San Sebastián Hace ya un año y medio Porque le había visto anteriormente Un par de veces Pero entonces no era tan fan Y fue verle Estaba sentado en fila a dos Así lo tenía Aquí al lado Y se puso ahí a cantar Y a la A la media estrofa Yo ya estaba llorando Y no podía parar Y me estuve una canción entera llorando Fue maravilloso Ahora entiendo muchas cosas ¿Y no eras tan fan antes? ¿Dices? A este punto no Ahora soy muy fan de Ahora soy muy fan de De mucha gente Soy muy fan de Lurie De Bowie De Dylan Pero claro Casi todos muertos De John Lennon Me imagino que si le viese a Paul McCartney También lloraría Me imagino Johnny Cash hubiera pagado Lo que no está escrito Y Elvis Haber visto a Elvis en Las Vegas Uf Los que no son tan fans Tuyos Son tus hijos Y tu mujer Sí No Pobrecito mío Esto me da mucha ternura Mi mujer no Desde luego Y yo creo que no ha escuchado Mi disco todavía No me digas No No, no, no Pero vamos a ver A ver ¿Cómo sobrevive el ego A eso? Bueno Sobrevive muy bien De hecho Paco y yo Tenemos una teoría De que cuando no le gusta A mi mujer Vamos por buen camino ¿Sí? No es broma En serio Pero qué música Te gusta tú Lo tomamos con muy buen humor Mi mujer está encantada De que trabaje con Paco Porque ella quiere que haga lo que a mí me hace feliz Pero le parece un horror Le parece un horror lo que hacemos Paco y yo Y bueno Tanto como un horror Entonces mis hijos Bueno, son pequeños Y bueno Los tengo un poquito convencidos ¿Qué música se escucha en tu casa? En mi casa se escucha O sea, claro Depende de quién la pone Si la pongo yo Pues suena a lo que os he dicho Entonces hay un poco de guerra En los coches Que es donde más se escucha música en familia Si vamos en mi coche Se escucha Johnny Cash Lurrid Elvis Los Beatles Lo que sea Mi disco Coque Maya Quique González Ángel Stanis Yo qué sé Viva Suecia Las cosas que yo escucho Cuando vamos en el coche Mujer Pues Se escucha otra cosa Venga No, pues Pues A ver Pues Yo qué sé Rosalía Cosas así Es que yo soy muy mal No, no, sí Me parece que está muy bien hecho Y todo muy bien Pero a mí me ha pillado muy mayor ya Bueno, sí Lo que te mueve es lo que te mueve al final Es que es lo que yo trato de explicarle a mis hijos Que la música Te tiene que Te tiene que empujar Entonces no hay una lógica No hay una ley Entonces Hay músicas que te llegan Y músicas que no te llegan Y a mí hay Todo el trap O sea, hay toda una Una vertiente musical Que está ahora muy de moda Que a mí no No me hace No me transmite nada Pero yo no la juzgo No es ni buena ni mala Simplemente a mí no me gusta Y yo no la prohíbo Ellos pueden escucharla En mi coche no El último disco gira Gira en torno al paso del tiempo Ahí sí que me pierdo ¿Ves? Sí, ¿no? Es un poco Mira, el otro día Aprendí una nueva palabra Que se llama cronofobia Que parece que es lo que tengo yo Que es fobia al paso del tiempo Pero llega hasta ese punto De fobia Hombre, yo me lo tomo Con cierto humor Y con ironía Y yo me río Es como las almorranas El anuncio ese de las almorranas Que había que hablar Había un anuncio La sufro en silencio Eso es No hay que sufrirla en silencio Pues esto igual Yo mi cronofobia No la sufro en silencio Hablo de ella Me río Cuento chistes Mi mujer se ríe mucho Hace muchos chistes A cuesta de mí De ese tema Y creo que es la mejor manera De llevarla Porque si no Estaría en un sofá Con un psicólogo Tipo Woody Allen Que por cierto Es un gran héroe para mí ¿Y tú haces listas De cosas que tienes que hacer todavía? Mira, cuando tuve lo del corazón Lo que dio pie a mi primer disco De la trilogía Sí que me hice una lista de cosas ¿No? Cuando estaba en la habitación Del hospital Y me hice una lista de cosas Las que se podían contar Y las que no Y bueno, voy tachando Ahí la tengo todavía Sí Ahí la tienes entonces Sí, sí, sí Fui a la casa de Elvis Yo estaba diciendo Me voy a morir Y no estaba en Memphis Esto es muy fuerte Lo primero que hice Era ir a casa de Elvis Sí Que es algo muy recomendable ¿Por qué? Pues que ahí vivía Elvis O sea Te metes Obvio Es que es muy grande Te metes en su casa Y de friki fan total Fui vestido de Elvis Bueno, fue una bozada Y fui a Tokio Que era una cosa Que también quería ir Japón He dormido en un iglú Estaba en Finlandia Esto lo he hecho Este pasado invierno Esas son las cosas Que pueden contar Es que viajar Es lo más grande Y conocer situaciones Ahora me queda hacer Atravesar Estados Unidos En coche Pero en caso No he editado mucho tiempo Claro Luego hacer los discos Que estoy haciendo ahora Es algo que Y todavía más Cosas más disparatadas Que me apetece hacer Y luego están las cosas Un poco más internas ¿No? Que también creo Que las estoy haciendo Y antes hablábamos De cómo entrabas En casa de Elvis Como un fan fatal Yo sé que tú también Tienes fans fatales Porque cuando colaboramos De repente Pusiste una foto Que estamos aquí Tan a gusto Y alguna que otra Dijo ¿Y esta quién es? ¿No? Con un retorno Un retorno Un poco perfil Sí Di que ya no Ya Mis fans No sé cómo se dice en plural Fans 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 Es como Casi como Me encanta Que los fans Salgan bien Mis fans Ahora vienen con sus hijos A los conciertos Ya son Ya son fans educados Sí Sí tuve una época Un poco más Más killer Realmente la primera época De un candú ¿No? Lo que pasa es que Tuvimos la suerte Que entonces no había Redes sociales Pues sí No había teléfonos móviles Y hubiera sido terrible ¿Te acuerdas del punto De inflexión En el que pasasteis De ser una banda A la que le iba bien A un fenómeno de masas En que la gente se desmayaba Sí, sí, sí Hombre, no fue de un día para otro Pero sí Eso estaba muy localizado Pues entre el año 86 El año 88 Esos dos Esos fueron los años ¿No? Que fue a mitad de De cien gaviotas Bueno, de canciones Era el disco Cien gaviotas Esos ojos negros Jardín de rosas Esa época Y ya la siguiente La que hemos tocado En algún lugar Que era el disco Brito del tiempo Esa fue la época Que de verdad Nunca tú tuvimos fans Que lloraban Que se desmayaban Que te escribían Que te escribían cartas físicas Claro A mi casa A casa de mis padres Yo vivía con mis padres Llegaban un montón de cartas Eso era muy bonito Podrías contestar Imagino que con el volumen Lo que era muy bonito Es que ponían solo Miquel Erenshun No ponía la dirección Y llegaban a mi casa La gente ponía el sello Y lo Miquel Erenshun Nada más ¿Desde toda España? Desde toda Uy, de América No me digas ¿Y de la buena de tu casa? Sí, sí, sí Enseguida vino Autobiografía Y ese disco Funcionó muy bien Pero ya cambió El perfil Del público Empezó a venir Un público más adulto Y a un público mixto Y ya cambió radicalmente Imagino que fue bonito También el reencuentro En 2013 Fue muy bonito Muy muy bonito Porque el reencuentro musical Porque Diego y yo Somos como hermanos O sea, tenemos muy muy buena relación La hemos tenido siempre Pero volvernos a encontrar Un escenario fue bonito Fue bonito Además creo que el disco Que hicimos El duelo Es una de las cosas Más bonitas que hemos hecho nunca Seis canciones Que están muy bien Y una gira Que iba a ser Nos juntamos para hacer Un concierto en México Y acabamos haciendo Dos años de gira O sea que estuvimos a gusto Oye Me hace muchísima ilusión Porque colaboramos Bueno, colaboré contigo En el Hombre Sin Sombra Y habíamos grabado las canciones Pero nunca habíamos tocado En directo Tuvimos varios conatos Sí Yo te perseguí aquí y allá Porque nos hemos cruzado Más de una vez Sí Oye, que sé que tocas Pero me voy Pero vuelvo Eso es Un día antes Un día después Pero hoy no hay escapatoria Pues qué alegría Por fin Qué bueno Vamos a hacer Vamos a hacer Cicatrices Que además Tenemos la guitarra perfecta Porque te voy a dejar Una guitarra llena de cicatrices Me encanta Pues venga, vamos Vamos a ir Vamos con cicatrices Aplausos Vuelvo en el cristal Del salón de baile Lágrimas de mar Fuego en el aire Y las luces de neón Una guitarra perfecta Una guitarra perfecta No voy a cambiar No voy a perder No voy a caer Me han crecido alas En las cicatrices Puedes disparar Puedes disparar Puedes ignorar Puedes enterrarme En algún bar Me han crecido alas En las cicatrices Mierda en las cicatrices Mierda en el desván De los sentimientos Lleguen en el desván De los recuerdos Con las luces de neón Apuntando al corazón No voy a cambiar No voy a perder No voy a caer Me han crecido alas En las cicatrices Puedes disparar Puedes ignorar Puedes enterrarme En algún bar Me han crecido alas En las cicatrices Sangra el amor Entre las ruinas De nevader Mírame Fuimos espejos Y ahora somos Mierda en el desván Mierda en el desván Mierda en el desván Mierda en el desván No voy a cambiar No voy a perder No voy a caer Me han crecido alas En las cicatrices Puedes disparar Puedes disparar Puedes ignorar Puedes enterrarme En algún bar Me han crecido alas En las cicatrices No voy a cambiar No voy a perder No voy a caer Me han crecido alas En las cicatrices Puedes disparar Puedes ignorar Puedes enterrarme En algún bar Me han crecido alas En las cicatrices Mierda en el desván Mierda en el desván Hasta la semana que viene Mierda en el desván Gracias por ver el video.